¿Has venido a desestresarte? Si, claro Amiga, abre los brazos Que viva la naturaleza, que viva cumbe Y nosotros, a disfrutar de lo que nos ofrece Señora, ¿está ajustando? Todo Señores, Chosica nos recibe Pero recién aquí empieza nuestra travesía Nosotros nos vamos hasta Cumbe En San Mateo de Otao Siguiendo por la carretera central Aproximadamente unos 20 minutos Encontraremos este cartelito Que nos marca el desvío para San Mateo de Otao Donde disfrutaremos de un día diferente Llegamos a Cumbe Aquí, Don Freddy es nuestro anfitrión Cumbe nos recibe con un hermoso sol, con un lindo clima Alegre y emocionado Que ustedes tengan acá el mirador, la doncella San Mateo de Otao Es uno de los 32 distritos que conforman la provincia de Guarachirí Y Cumbe es un pequeño anexo Tenemos puesto el nombre de nuestro mirador, la doncella Porque miren como se puede apreciar En la montaña tenemos la doncella Que está muy aparecida a la Bella Durmiente Que está en Tingo María Aquí Don Freddy, junto a su equipo, son pioneros En ponerlo como destino turístico Hermoso Hermoso Excitante ¡Exitante! ¡No! ¿Por qué salto de la esposa? ¡Claro, güey! ¿No le da miedo? ¡No! Porque vengan, porque está bonito Está bonito además Aire puro, limpio, fresco Sí, sí, señor Esto se aperturó el día domingo 10 de abril Tenemos la bicicleta en el aire ¿Ya? Tenemos el puente extremo ¿Ya? La mano gigante donde estamos Donde estamos ahorita Y nuestra luna, que es la luna de la suerte Si las monedas no alcanzan para irse a regiones lejanas Aquí, una gran alternativa Cerca de Lima ¿A cuánto de altura estamos, hermano? Promedia 60, cerramos 60 metros La miércoles 85 metros de largo 85 metros de largo, la miércoles ¿Qué te ha parecido? Muy bonito, muy divertido, me encanta Me fascina, sí ¿Has venido a desestresarte? Sí, claro Amiga, abre los brazos Desestresa o no Tiene como un... Se ha matado todo y cumbe tiene todo, hermano Y de contra, barato Y de contra, barato Y de contra, barato El puente tibetano Es otro de los atractivos de este parque de aventuras Señora, ¿está ajustando? ¡Todo! ¡Todo! Sí, espérate pues ya, voy a respirar Chévere, chévere La pasamos increíble De verdad, pero yo le escuché que estaban gritando que estaban ajustando todo Estábamos ajustando pero ya estábamos flojas Ya, 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 ya Ya liberaron, ya Todas las tensiones se quedaron ahí Recomendado 100% ¿Te dio miedo o no? No mucho, no No mucho Una distancia de 85 metros lineales y una altura de 70 a 75 metros de altura ¿70 metros de altura? ¡Ah, pero no pasa nada, no! No, amigo Luis, tranquilo, usted va bien asegurado, con su arnés Los cascos son certificados Lógicamente para tener la seguridad, ¿no? A mi camarógrafo no le ponga arnés Leo y Ara ¡Avanza, Peleo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, p***, pongan acá! ¡Ay, buenas! ¡Ay! Señor, ¿qué tal le está pasando este cumpleaños? ¡Extremo! ¡Extremo, extremo! Escorinita, ¿no te da miedo esto? No ¿De verdad? No Vengan todos acá a cumbe, que es hermoso, 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 lindo Si quiere volverse todo un romántico, te presentamos a la luna de la suerte Nunca tuve la luna tan cerca La señora Imelda es la encargada de la cocina Esto huele buenazo La trucha frita con las papas desancochadas, que son las papas guairo También su choclo y su ensalada También tenemos el jugo de chirimoya Este maravilloso pueblo, catalogado como la capital mundial de la chirimoya Cierto, aquí en cumbe tenemos ya registrado nuestra marca de chirimoya Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, El Mirador La Doncella Antes de terminar, Liliana tiene dulcecillos de la zona Miren, este tamaño de esta chirimoya, alucinante Pulpa de la chirimoya lo hacemos a los exquisitos helados Bien, y aparte, ¿y de palta? También lo hacemos a los ricos helados, joven, de la rica palta ¿En serio? Sí, Luigi ¿Qué tal son? Son cremositas, exquisitas y lo echamos a los chocochis para que sea más exquisito Ah, mire usted 924-399-627 Sí, Luigi Ya saben, un lindo destino para que pueda salir de la capital y tener nuevas experiencias ¡Que viva cumbe!